Que onda homie, como te encuentras carnal Vengo a conectar, juntos con para empezar Que sea de calidad, tengo la necesidad Quiero ponchar un toque para ponerme a volar Está bien, tú sabes que para eso estamos Te voy a dar de una que vas a regresar al rato Llego al canchón, me meto en la habitación Poncho y fumo, y entro en meditación Estado de relajación, súbele al volumen Hoy mis problemas fuman, mañana no sé lo que pase Este humo en mis pulmones, sacia esta culpa Quiero tomar de tu pulpa como si fueras una fruta Hoy viajaré a Marte, solo quiero amarte No necesito de nave, solo necesito la llave Solo pienso en tenerte sobre mi cama Dulce placer, dime como te llamas Hoy mi alma está ardiendo en llamas A veces cuelgas y otras me llamas Está bien, si fumo medicina en las mañanas Mira homie, está bien, está bien Si extraño tu piel sobre mi cama Mira homie, está bien El humo sube y sube y sube y sube A mi me pasaban las bachas, me ponía bien marihuana Prende el toque pa la derecha El barrio me enseñó a hacer pasada de ver El humo sube y sube y sube y sube Y yo vuelo y vuelo y vuelo El humo sube y sube y sube